cariñosamente al Padre Moncho, que dicho sea de paso serio, fue uno de nuestros primeros invitados en este nuevo estilo de transmitir de manera virtual producto de esta situación que estamos viviendo hoy en día, que es esta COVID-alidad. Padre, bienvenido una vez más a Contacto de Alí. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, bendiciones, Sergio, Víctor y a todos los que están viéndonos por la magia del televisor. Que Dios nos bendiga y ánimo, que nos vemos. Amén. Qué bueno, Padre Moncho, que puede estar con nosotros y vamos a conversar de manera muy amena con usted este viernes ya concluyendo esta semana y casi iniciando otra, que es el próximo domingo y en medio de una situación que sigue tornándose un poco difícil. Quisiéramos tratar dos temas. Primero, Padre Moncho, la situación que nos está impactando y que nos ha impactado en los últimos meses, como es este COVID-19, y una segunda parte de las expectativas que se han cargado alrededor del próximo gobierno que se instalará el 16 de agosto y que prescindirá Luis Abinardel. Iniciamos, Padre, este conversatorio con la situación del COVID-19 en el país y el rumbo que ha tomado. Un poquito, verdad, se ha desviado porque estamos frente a lo que podemos llamar un rebrote ante esta pandemia. La opinión del Padre Moncho, que ha estado de manera directa involucrada precisamente como parte importante y coronada de este grupo, que fue Fuerza Viva del San Francisco y que se mantiene todavía activa ahí. Así que, Padre, su opinión con respecto al giro que ha tomado esta pandemia en la República Dominicana. Miren, yo trato, por ejemplo, en el libro del Coelette, cuando dice qué puede pasar que no haya pasado, qué puede ocurrir que no haya ocurrido. La vida es eso. Alguna cosa ocurre porque tiene que ocurrir, otra porque la ponemos a ocurrir. Desgraciadamente es así. Pero a mí esto no me ha sorprendido porque otras veces en la historia hemos tenido la humanidad de la pandemia. Ahora, cómo la vamos a enfrentar para mí es lo interesante. Yo creo que como que el ser humano no ha sido capaz de entender realidades y no hemos asumido por responsabilidad el derecho a la vida. No el derecho a la vida mía, como Moncho, sino el derecho a la vida de la humanidad. Entonces, esta pandemia, en tiempos ya que se ha avanzado tanto, que se ha crecido tanto, porque no es igual 1918 o 2020. Entonces, parece que el 2020 nos encuentra menos capacitados para asumir con responsabilidad lo que venga. Quiere decir que mi incapacidad en el sentido de que no es mala de la vida así, no se asume la responsabilidad para, como pueblo, enfrentar y combatir. Y eso es preocupante. Para mí eso es muy preocupante porque nos dice que el ser humano, como que la humanidad, nos ha desempajado. Yo digo, pero si la humanidad lo que nos tiene es que encajar. Entonces, el ser humano, la capacidad de razonar, de pensar, de tomar decisión, de dialogar, de hablar, no ha permitido que la comunicación nos lleve a entender qué tiene que aportar cada uno y qué va a aportar para que en este tiempo, con todos los adelantos, el científico que tenemos, la técnica, nos ayude a evitar muerte. Y entonces, lo que hemos provocado es muerte. Para mí, me lamentaba. Mire, Moncho, yo ayer hice un símil entre lo que pasó en el 1918 y 17 y 18 y lo que está pasando en el 2020. El hombre de esa época era un hombre que se comunicaba prácticamente con señales de humo, un panfleto, un periódico, mano a mano, frente a frente y un teletipo que la información llegaba a dos y tres días después de haber sucedido. Ahora estamos en el periodo del iPhone, el de más información, redes sociales y esos dos hombres, ese hombre que, con diferencia de un siglo, pensaron y pensaron idéntico, idéntico, idéntico. Le vino la crisis de la pandemia, mató gente por pila, la gente se asustó, se escondió. Luego que vuelve y abre, abre como hicimos ahora, la apertura, y mata más gente que la primera etapa. Porque así lo hizo en el 18, así lo está haciendo ahora en el mundo entero. O sea, es que no entiendo a qué desarrollo hemos llegado. Por eso, después de 100 años, no hemos crecido en el compromiso de la vida. Exactamente. Ahí es que está ya. Es vergonzoso que hemos crecido en técnica, hemos crecido en automóviles, hemos crecido, mira ahora cómo nos podemos comunicar y cómo podemos ver en tu casa, yo en la de, yo en la mía. Y todo eso no ha servido para entender la vida, el para qué. Porque al final de cuentas, el problema es ese. Tú ves toda esta gente que anda por la calle ahí, dando shows, en los ríos, no saben el para qué de la vida. Entonces, como no saben el para qué de la vida, no le dan el sentido que ella tiene y no le importa una cosa con la otra. Claro, hasta que no llegue el momento. Porque cuando llega el momento que choca con ellos, son pobardes, mira, lo ves tú gritando y preocupado, como mucha gente, ay, ahora entre mí, presente en mí, pero malvado, cuando tú podías hacer algo, no quisiste. Ahora que ya está atrapado, porque no entendemos que juntos podemos construir un mundo nuevo, pero que también juntos tenemos que evitar situaciones. Y no queremos, eso es un mundo como que no, no, yo no acabo todavía de entenderles lo que yo soy, el ser humano. Que somos tan sencillos y tan complejos a la vez. Que somos yo, yo y yo. Así es, padre, le voy a pedir, por favor, que se retire un poquito más de la cámara para que pueda, para que se vea la imagen completa. Perfecto, padre, estamos nosotros en este, en el día de hoy, viernes, pues la Cámara de Diputados estará conociendo este pedido de extensión, perdón, el pedido una vez más de emergencia nacional, donde le va a permitir al gobierno poder tomar medidas mucho más drásticas que la que había tomado hasta el momento, precisamente, por eso que usted acaba de señalar, para hacer, para obligar a los ciudadanos, a los dominicanos, a que debemos cumplir con esas medidas de bioseguridad para evitar que sigan, que sigamos nosotros perdiendo dominicanos ante esta pandemia. Vemos, por ejemplo, ya anunció la prensa que en un ambiente de cordialidad y muy ameno, pues las Cámaras de Diputados se preparan. Ya asumo que hay unanimidad para aprobar este estado de emergencia para que el gobierno pueda aplicar las medidas con mucho mayor riguridad. Su opinión con respecto a lo que podría venir por parte del gobierno ya a partir de la próxima semana, porque el domingo es cuando ya la Cámara de Senadores estará ratificando el pedido de estado de emergencia. Yo digo que da pena que para algo así tengamos que esforzarnos, no hay que ser obligado, hay que poner condiciones a veces drásticas, pero es necesario, porque no es que la gran mayoría, no es la mayoría la que están en eso, pero que una minoría de irresponsables tenga que arriesgar la vida de todos los que creen en la vida, o creemos en la vida, entonces no hay otra que poner una norma a la brava, a la brava, porque al final de cuentas es a la brava. Yo creo que mucho ha durado el gobierno para aplicar medidas más fuertes. Sí, no, no es cuestión de gobierno, es cuestión de realidad. La realidad está ahí. El dominicano, nosotros dominicanos, a nivel de conjunto, no hemos alcanzado el grado de formación y educación para entender que hay normas que tienen que ayudarnos a vivir y luego aplicarla. Si no se puede de una manera racional, vamos a hacerlo porque entendemos, obligatoriamente hay que proceder con lo que criticamos a veces, que es la fuerza. A veces la fuerza hay que ponerle y da pena. A mí me da todo esto pena, honestamente, y repito el dicho, me da pena porque eso es lo que siento. Que para yo vivir tengan que meterme presión, que para yo bien vivir tengan que ponerme normas que rompen con mi instante de libertad. Y lo que pueda hacer con mi instante de libertad, con conocimiento de descausas y con valentía que tenía de pueblo, tengan que imponérmelo a la fuerza, a la fuerza. Entonces, pero si no hay otra, si no hay otra, vamos a decir que obligados, entonces tienen que poder. Padre, vámonos ahora a pasar a otro tema y es en el aspecto político, un tema que es interesante tocar este tema con usted porque usted siempre ha sido una persona que ha estado actualizado en ese sentido y ha sido un crítico en los momentos más difíciles. Las expectativas, Padre Moncho, que se han creado alrededor de lo que podría ser el nuevo gobierno que estará encabezado por el próximo 16 de agosto en beneficio, a favor, a favor de todos los dominicanos. La opinión del Padre Moncho con respecto a esas expectativas que se han creado, más del 54% de los dominicanos alrededor de Luis Abinader en el próximo gobierno. Yo mantengo aquella postura, no recuerdo cómo se llama el obispo latinoamericano en Uruguayo, que dice, ha muerto la política, que viva la política, sin política no hay salvación. Yo creo radicalmente eso. Sin política no hay salvación. Y me da pena, como yo veo gente que desde su fe quieren odiar la política. Yo soy apolítico, entonces lo que es a hombre, a ser humano. Porque un ser humano no puede adaptarse en política. ¿Qué va a estar pasando? Es un problema político porque es un problema que involucra a la humanidad, al hombre. Cualquier situación de salud, de agricultura... Pero hay que hay política social, política cultural, política de salud, política de humanidad, o sea, que como quiera. Es el arte de armonizar y hacer las cosas. Sí, y hay política de no ser político, que es la peor. Es una política malvada. Perfecto. Pero yo creo, de esta manera, sí, ¿yo qué espero? Miren, yo no espero muchas cosas, honestamente. Porque esto es un problema de un hombre. Sí, ser pesimista, ¿verdad, padre? Sí, ser pesimista. No, porque voy para eso para allá. Yo creo, no espero muchas cosas, pero creo que tenemos que poner a que ocurra muchas cosas. ¿Entiendes? Yo, de allá, no espero mucho. Ahora, yo sí espero de un pueblo que tenga la capacidad para meter presión y para obligar a que ocurran cosas. Si el pueblo se queda esperando que sean ellos lo que hagan, como dice el refraín, me perdona la vulgaridad, moriremos como periculo en el estaca, seco. Ahora, si hay un pueblo que es capaz de empoderarse a situaciones y presionar como lo ha venido haciendo, porque esto mismo que ha ocurrido no es meramente que los perreveítanos... Claro, eso es lo que siempre lo he dicho. Es un pueblo que forzó y que llevó. Es un pueblo que... Y hay gente que dice, la marcha verde es fracasar hoy o no. La marcha verde es un momento... Es una semilla. Sí, y despertó el interés en el pueblo de entender que podemos, es decir, que podemos ir a la calle, que podemos marchar y que estamos obligados a hacerlo. Bueno, cumplió su rol y no era posible la paz a la bandera sin una marcha verde. Y no era posible lo que ha ocurrido el 5 de julio sin la paz a la bandera y sin la marcha verde. Que sigamos en un proceso. De aquello espero que el pueblo no se detenga y sea capaz de empoderarse. Ahí va un presidente nuevo. Muy bien, arranque. Saga. Ah, que me den 100 días. Yo diría, yo no doy ni un día. Claro, por eso digo yo. Tiene que hacer lo que hay que hacer el primer día. Claro. Porque si no es el primer día y la primera semana no lo hace, en 100 días no va a hacer nada. Mira, Moncho, lo que pasa es que duran dos años para adaptarse y dos años para la reelección. ¿Y qué nos podemos pedirle? Que en una semana o en un mes hagan lo que corresponde a ser en cuatro años. Además, Padre, hay algo que yo nunca he entendido, que son las promesas de campaña. Usted dice, bueno, y estoy de acuerdo con usted. Desde el primer día usted tiene que iniciar haciendo. No es que son 100 días para poder arrancar. No, porque ellos tienen el librito en la mano. Ellos son los que con sus promesas de campaña prometieron que había que hacer desde el gobierno para poder cambiar los destinos de este país. Entonces, al momento de llegar, debe inmediatamente iniciarlo, claro, a ponerlo en ejecución. Esa promesa que hicieron en campaña para llegar. Es que mire lo que pasa. Yo creo que yo estoy de acuerdo totalmente con el Padre Moncho. Hace ocho meses, Abinader no tenía ningún tipo de posibilidad de ser presidente. Ningún tipo. Hace ocho meses. Hace ocho meses no tenía ningún tipo de posibilidades. Hace un año se perfilaba que el PLD iba a ganar dos o tres elecciones fácil, fácil, una atrás de la otra. Decisiones de los partidos, decisiones de los políticos y un pueblo que dijo ya está bueno. Ya está bueno. O sea, ni el PLD ni el PRM tienen gente para ganar unas elecciones. Es el pueblo, ese pueblo que se mueve de un lado a otro. Ese pueblo que coge un poco de conciencia y dicen, oye, pero ya está bueno. Y el Ceban es genérico. Déjenme decirle, el Ceban es genérico. No tiene color. Eso es lo que me ha gustado a mí. Que el pueblo dominicano, el Ceban es genérico. Es para todo el mundo. Si este está mal, se va. Es así. Esa es mi esperanza. Que hay un pueblo que no va a echar para atrás. Que hay un pueblo que va creciendo. Que hay un pueblo que ha entendido que solo el pueblo salva al pueblo. Y que entiende que el pueblo salva al pueblo a través de unos líderes que tienen que conducir. Pero que si esos líderes no conducen como corresponde al pueblo y como el pueblo espera, ese que está dispuesto a decir hasta que llegaron, no pueden seguir. Esa es mi esperanza. Mi esperanza no viene de que los que llegaron van a resolver con vara mágica y por sí. No. Van a resolver en la medida que el pueblo sea capaz de seguir asumiendo el compromiso que le corresponde y hacer entender a cualquier funcionario que son servidores, empleados y bien pagos del pueblo. Entonces es que tiene que responder ganarse, ganarse el sueldo. No robar. Porque aquí lo primero que hay en eso. Hay un estado corrupto, de corrupción. ¿Saben que hay un estado corrupto? Ladrones. Bueno, de ladrones. Ah, bueno. Me tiene que pensar. Cuando yo subo me busco los niños. Los busco los niños. ¿Cómo vamos ahora a tener un pueblo que va a estar vigilante, atento para hacer posible, para forzar un proceso de liberación y de salvación? Entonces, en esa medida, cuando vamos haciendo ese proceso de liberación, vamos haciéndolo de salvación. Por eso yo digo que sin política no hay salvación. Ahora, si lo que hacemos de la política es una poquería, un negocio, una inversión, un engaño, en todo eso no es política. Eso es cualquier cosa, pero no es política. Como los cristianos, la que yo hago un llamado a la gente de iglesias, y le pongo la base bien atrás, no de las iglesias, sino de iglesias, para que nuestra fe sea una fe que nos comprometa. Porque si tú tomas la historia de salvación, el cristiano no tiene poder de escaparse a asumir un proyecto político. Abraham, ¿qué fue Abraham? Sal de tu pueblo y ven a construir un pueblo nuevo. Un pueblo que te voy a dar, donde va a ir el plan de justicia. Moisés, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Que un proyecto de liberación social, político, económico, de un pueblo oprimido y maltratado. Y claro, si oprimen mi parte física, si oprimen mi libertad social, están oprimidos también mi proyecto espiritual, porque me desligran y me rompen. Los profetas, ¿qué fue los profetas? Fueron hombres y mujeres, aunque no aparezcan, pero mujeres, hombres y mujeres, que asumían la realidad de su pueblo, la situación crítica de su pueblo, y lo enfrentaban. Eso, Amos, es capaz de pronunciarse en contra del rey. Y viene el sacerdote y le dice, Oye, evidente, vete de aquí, que no queremos oír tu profecía. Está molestando al rey. ¿Y cuál es la respuesta de él? Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo soy un mero sembrador de higo y bueyero como bueyero, pero Dios me ha dicho que diga esto y lo digo. Bueno, pues aquí, el cristiano, ¿qué te dice Dios que diga? Usted que es gente de la iglesia, de comunión, usted que es culto, usted que habla de la traducción, ¿qué te está diciendo Dios que diga hoy? ¿Te está diciendo que diga gloria, alabanza y bendito y santo? No, 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 déjate de eso. Te está diciendo que esa gloria y alabanza y santo sea una respuesta diciendo un hombre, una mujer, un pueblo que camine en libertad, en el amor, en la paz, en la justicia, en el respeto. Entonces, es una fe comprometida, no una fe que busca vivir bien, no una fe con la bendita teología esa de la prosperidad, de estar bien. Yo estoy, porque Dios está conmigo, yo estoy bien. Jesús, Dios estaba con él y mira cómo lo crucificaron. Y Dios está con Pablo y con Pedro, con Santiago, con Felipe y mira cómo es bien trabajo y de mala forma. O sea, estar con Dios es estar con un pueblo y caminar con ese pueblo. Padre, gracias como siempre por compartir con nosotros en este contacto. Y ahora finalmente le vamos a pedir un mensaje en medio de esta COVID-anidad y a lo que nos espera en los días venideros. Yo llamo a mi pueblo, la cabeza está para pensar, la cabeza está para pensar. Y el ser humano es el único ser que piensa, por favor, pensemos en lo que estamos viviendo. Juntos podemos salir hacia adelante, juntos podemos construir un mundo nuevo. Pero para eso tenemos que empezar respetando el derecho a la vida y creando proyectos de vida. Dios está con nosotros y concluyendo siendo la expresión del apóstol Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero aquí queremos que estar nosotros con nosotros. Que Dios bendiga. Amén. El Padre Ramón Alejo de la Cruz, carillosamente. Padre Monche estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP de Contacto Diario.